¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en Call of Duty Morning Warfare de nuevo y pues bueno, la clase la tendrán al final del video porque es un final muy intenso, un final muy inesperado y un final muy trágico y quiero que se queden a verlo, así que bueno, sin nada más que decir, mil gracias por el apoyo que les están dando a los videos mil gracias por el apoyo que les están dando al canal, sin ustedes no estaría haciendo esto posible, sin ustedes no sería nada sin su apoyo básicamente, tanto en las redes sociales como en el TikTok e Instagram, como también en YouTube, me están apoyando bastante y pues nada, principalmente nada más quería agradecer eso, no hago más la intro, perdón por no vocalizar bien pero bueno, ya estoy casi durmiendo porque es la madrugada, son cerca de las 2 de la mañana, casi las 3 y pues nada, simplemente quería decirles que muchas gracias, les dejo con el video, quédense al final, al final está la clase en la MP5 hasta la próxima, adiós ¡Gente! A ver qué tal nos va grabar en las madrugadas da sueño pero hay duda a dormir mejor así que vamos a ver si podemos agarrar el doble al más rápido posible, vamos a Factory y a ver si el squad quiere caer con nosotros, porque obviamente es gente ronda ok, 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 a ver ah, como que quiere ir hasta detrás como que quiere ir a Biopower no me digas eso, brother no me digas que Biopower no, por favor, no llegamos aquí, en... en este lado agarramos el... no lo más fácil y no nos matan tan fácil compañero de ver, no te vayas gracias por coger en mí venga, creo que todos son mexicanos, o sea que... yo creo que todos hablan español que te... si hace falta prender el micro lo prenderemos si no... bueno, con el... lo hace que guardar el comentario ok lo vi de reojo, brother lo vi de reojo no, compañero mira, compro el Lodow y Wotapak no me habido la locura que siquiera cancha el copo del Lodow pensé que no así que lo había dejado ok... MP5 y... la... el Velorio de Swish, más bien bueno, compañero, si podria... no, ya me alcanza el T-9 ah no, sí venga, compañero, acá Sigueme Hasta aca Seria muy good tener un chencho mortal No es un ataque, haría otro idol Me espanto este master, nooo me espanto ese master No lo vi bro, no lo vi Los balases que hacen demasiado Nooo Más subido yo creo O para arriba De hecho si puedes caer muy bien en la clase de abajo Mira, vamos a ver cuantos kits podemos hacer este lado Pero cuantas personas nos encontramos aquí ¿Qué? ¿Qué kits bajaron? Ah, bajaron el naranja Pero que se busca allá, puede haber caído en la clase de este lado y la puede haber agarrado bien Pero bueno, cada uno y sus decisiones fracas Y es violentas Por caso, uff El enemigo entrando en el área Tengo tiempo Para llevarles por la espalda Vamos a ver que lleve un silencio en verdad Un silencio seria la clave aquí Quiero dar toda la espalda Quiero dar toda la espalda suerte Abre ver Yo creo que van a ser los cuatro En movimiento Ok Ok Nos sacamos de hacer A todos ahí gente Cierto Ok 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 Ok, 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 ok Venga Jajaja La que acabamos de hacer ahí brother Con el MP5 y con el Warfare LOL A todos los matamos ahí brother Bien ahí, bien ahí Voy a intentar moverme por acá Voy a intentar moverme por acá A ver que no se baja Ok Ok Pues bastante GG, ¿no? Bastante GG La situación ahí Esto No Nooo Me quedé sin balas brother Me quedé sin balas Ah, ¿quién queda? Queda el verde Let's go verde La bestialidad bro El MP5 de Modern Warfare Sigue siendo de las mejores subfusiles Si va a decir Fusiles de asalto Las subfusiles ¡Mira! Un MP5 Pero esto es de Cold War ¿Qué será? ¿Qué será? Bullfrog Ah, pensé que era un MP5 Es que como que no carga la... No carga el modelo ¿Qué es esta? Bueno, dónde está ¿Qué pasó? WTF ¿Dónde ejecutó ahora mi panita? Vamos Nice Grande panita Nos salvaste Let's go Ya encontramos nuestras cosas Nice Jajaja Uy, esta partida me está gustando gente Quedan Diez personitas Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va Ya te revivo ya a ti brother Eh... Que el compita te reviva el moradito ¿Lo puedes reír? Gracias compita Révelo, révelo Ok, ya tenemos nuestras armas La gente está en el edificio de allá Y hay un silencio mortal aquí Ya la agarran Ok, me roban ensayas ¿Cómo podemos rotar bro? Uff... Vamos a aprovechar Para la confusión Aprovechar Ok, hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Venga, voy a tirar el carrito Voy a tirar el carrito Voy a tirar el carrito bro Sé que sí Suelta el carrito ¿Por qué no sueltas la tablet brother Es explotó Suelta la tablet bro Nooo Se buggeó No, no puede ser bro No puede ser No puede ser Me quede buggeado con el carrito Suelta la tablet Suelta la tablet Suelta la tablet No puedo Nooo Se me buggeo bro, no, no bro, se me buggeo, se me buggeo la tablet, se me buggeo la tablet bro, no, no, que carajo se buggeo la tablet, bro, que asco, se buggeo la tablet, no, se me buggeo la tablet bro, se me buggeo la tablet, no, este buja. ¡Suscríbete al canal!